Sí, la planta siempre se vende. Yo soy productora, productora de rosas, productora de plantas ornamentales, de interior, y para mí es un gusto hacer esto. ¿Hace cuánto tiempo que está en este negocio? De producción de rosas, 7 años, y de producción de plantas ornamentales, 4. ¿Cómo fue cuando usted se inició en esta tarea? Que tiene como todos sus secretos, sus técnicas, el amor que le tiene que brindar a las plantas, el cuidado, la atención. Sí, yo empecé comprando plantas en todos los viveros. Planta que me gustaba, planta que pensaba en reproducir. Y así fui armando mi vivero. ¿Y hoy ya participa la familia también? Sí, mis hijos no, pero mi marido sí. ¿Ayuda un poco? Sí, sí. A mi hijo no le gusta, pero para mí es un placer trabajar con la tierra. Bueno, ¿y cómo es el tema de los precios y la elección de la gente, de los catamarqueños? ¿Qué es lo que más prefieren? ¿Las plantas que son de interior, las de exterior, las de flores? Usted me sabrá contar. Bien. La planta de exterior se vende mucho, porque es ornamental también. La de interior no tanto, porque la planta no dura mucho. Si bien necesita luz, pero encerrada no puede estar. Entonces, más se vende la de exterior. Árboles, mucha planta que sea de sol. ¿Y quién viene más, el hombre o la mujer? Generalmente viene la mujer, ¿no? Exactamente. Pero los hombres también compran, sí, sí, sí. ¿Y qué le piden? Porque, bueno, hay gente que por ahí sabe el tema del cuidado de las plantas. Y hay otras que no, y usted seguramente los tiene que asesorar. Sí, yo los asesoro cada vez que me compran y me preguntan qué necesita, cómo es el riego, qué clase de tierra lleva. Sí, por ejemplo, un helecho no necesita mucho riego, apenas una poca humedad que tenga y nada más. Y las plantas de jardín, por ejemplo, la rosa necesita mucho sol y mucha humedad. Esa es la diferencia entre una planta de interior y una planta de ornamental. Cuénteme un poquito de los costos, a ver cuánto sale comprar una planta chica, relativamente pequeña y, bueno, una más grande. Bien. Yo tengo un helecho bastante frondoso de 80 pesos. Muy accesible, ¿no? Muy accesible. De ahí Santa Rita, que son también lindas plantas de 2 metros más o menos, 150. La producción de rosa. Nosotros tenemos rosa de injerto a 130 y la rosa de pie, 100 pesos. La producción de rosa. Nosotros tenemos rosa de pie, 100 pesos. La producción de rosa. Nosotros tenemos rosa. La producción de rosa. Nosotros tenemos rosa. La producción de rosa. Nosotros tenemos rosa. La producción de rosa. Nosotros tenemos rosa.